La Capilla de los Patos 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 Julián Altos Para servirle como Capillán de los Patos durante muchos años Me gustaría decir misa esta mañana La Capilla está preparada ¿Que te dejas? Te dejaré cuando yo quiera ¿Está claro? ¡Basta ya! Es muy chiquillo para ver así ¡Hijo de Valles! ¿Tú estás segura de eso? ¡Estás ciego! Es usted tan bono con mi perucho que me da muchas ganas de abrazarlo ¿Por qué no se casa? Hay muchas mujeres buenas y honestas de su condición y cree que no lo he pensado Pero solo se casarán con alguien que no despedezca de la noble estirpe de la que procede ¿Cómo debe ser, tío? El señorito se ha casado en Santiago con una de sus primas ¡Nucha está esperando un moscoso! ¡Un moscosito! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Ha costado otra vasilla! ¿Pero ahí está? ¡Una niña! Yo quería un moscoso ¡Me cago en Dios! ¿Y de qué le va a servir si su padre no la quiere? ¿Qué había? Cambiaron los pasos Todo permanecía... insensible ... 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